Sabiendo dosificar el partido, la dosificación te da, te la da el partido, la consecución de objetivos, en caso de un partido lograr un objetivo es anotar, en el momento si puedes empatar y ganar, te permite bajarle un poquito con la posición de la pelota, como lo hemos hecho en otros casos, poner a correr al rival con la necesidad que ellos tienen, pero como en el partido pasado y específicamente hablando de él, el rival nunca tuvo que esforzarse o doblegar esfuerzos, porque con el resultado que tuvo desde el inicio, después cuando se puso a ganar y cuando nosotros empatamos, el rival lo vio siempre como un buen resultado, entonces no fue exigido a buscar el resultado, yo creo que va a ser importante para mantener esa intensidad, saber dosificarla en qué momento sí, en qué momento no, bajarle con la pelota, pero para eso también el equipo tiene que tener el resultado a favor y obligar en un momento a hacer el esfuerzo al rival, nosotros no lo obligamos porque siempre el rival estuvo pues contento y tranquilo con el resultado que llevaban, entonces yo creo que eso fue, eso de alguna manera hay que mejorarlo. Bueno, sería muy difícil calificar cómo está el club, yo siempre he dicho, y lo sostengo y lo sostengo, estoy aquí, Shell es un equipo histórico que debe aspirar siempre a apoyar el título, su historia, su afición, su prensa, su legado, así lo demandan, y lógico que de a poquito creo que retirado aquí con ustedes ciertas situaciones que como equipo histórico, un equipo grande tiene que mejorar y no se mejoran, o sea, eso creo que lo hemos hablado, creo que ustedes están en el entorno también, y que hay que mejorar el entorno para que el interno sea más próspero, el interno es en sí lo que se pueda trabajar en la cancha, pero en el entorno hay cosas que mejorar todavía desde la infraestructura, o sea, hasta a todo, y por eso decía yo la vez pasada, no, aquí no confundamos también que es solo cuestión de junta directiva, es de muchas partes para mejorar todo, porque el estadio que yo conozco es el estadio de hace 15, 20 años, y que no, son muy pocas las mejoras, yo fui a Costa Rica a un estadio de Pérez que cuando lo conocí tenía dos camerinos, una tribunita, y una cancha más o menos, y después fui a vacacionar otra vez, y ya había otra tribunita, y ya todo, hoy fui ya otra vez a dirigir, y ya había oficinas, ya había camerinos de primer mundo, ya había una cancha de primer mundo, ya había energía eléctrica, o sea, y esa es la diferencia, con todos los estadios que fui a Costa Rica, eran mucho mejores que hace 10 años, y qué pasa, y no lo dijo solo Porchela, y qué pasa acá, que yo voy al mismo estadio, y solo no mismo, de hace 15, 20, 25 años, pero sin ninguna mejora, entonces, se invierte muy poco en la infraestructura para el mismo aficionado, yo creo que la afición de Xela merece un poquito más, a mí me, no sé, me da nostalgia ver, y agradezco eso, hemos tenido tres partidos con lluvia, y la gente mojándose, o sea, y eso no es, o considero, yo tal vez estoy equivocando, es solo de junta directiva, es de todas, sí, porque acá Xela es un patrimonio, como se dice, cultural de Quetzaltenango, todos lo decimos cuando nos conviene, y cuando nos conviene, decimos, ah, no porque Xela es privado, ah, no apoyo porque Xela es privado, ah, entonces, yo creo que a alguno le puedo caer mal, pero yo siempre estoy directo, digo las cosas como son, entonces, son las cosas que hay que mejorar, hay que mejorar en todo sentido, si queremos, yo creo que dar ese paso hay que mejorarlo, siempre hay que dar un paso más, tengo la ilusión de que este equipo vuelva a jugar con Conca Champions, vuelva a jugar Liga de Conca Caf, ustedes, la afición tiene esa ilusión, pero qué tristeza sería que cuando llegue el momento no nos permitan jugar, porque la reglamentación de Conca Caf ha cambiado, los camerinos no están aptos, la gramía no está apto, el entorno no está apto, entonces, hay que mejorar en todo ese sentido, como les digo, ese entorno hay que hacerlo más práctico, o sea, hay cosas tan sencillas que hay que crecer en la parte de la medicina, de la rehabilitación del club, también tiene que mejorar mucho, venimos y tratamos de mejorar la gramía, hay que tratarla de mejorarla más, son cosas, son detalles que parecieran, ojo que no los estoy usando de pretexto, sino simplemente los estoy hablando, pero son cosas que como institución histórica y grande, tenemos la obligación de mejorar, tenemos la obligación de mejorar, no hay para más, porque nuestro legado, nuestra historia lo exige, entonces, no tiene nada que ver con lo futbolístico, claro, no estoy metiendo en un pretexto, yo tengo bien claro, como se los digo, los objetivos con mi cuerpo técnico para este torneo, mi cuerpo técnico yo tenemos claro, que sería un fracaso total si no clasificamos, o sea, nosotros tenemos que clasificar y pelear el título, independientemente de todo lo que estoy hablando, del entorno, del interno, del plantel que le pueda faltar, el delantero, o sea, no voy a escudarme en eso, yo voy a seguir trabajando por lograr el objetivo que me tracé con mi grupo de jugadores y cuerpo técnico, porque es la clasificación y la pelea del título, eso espero llegar aquí al final de temporada y decir, bueno, clasificamos el primer objetivo, ahora peleamos, eso es lo que yo quiero, independientemente, eso no me exime de mi responsabilidad, considero yo, y de lo que he aprendido en el futbol, a ver las cosas que están mal y que la institución tiene que mejorar. ¡Gracias!